Música Hoy mi composición es para Venezuela Hoy un sueño podría ser realidad La situación de este país hermano Que merecen contar su felicidad Un país bello y lleno de posibilidades Allí llegaron muchos emigrados Fueron felices y prosperaron mientras duró Hasta que un día un salvador bolivariano llegó Venezuela merece libertad Venezuela merece paz y vida Venezuela merece tranquilidad Venezuela merece todas las naciones unidas Estoy viendo a un pueblo luchando Los tanques de Maduro atacando El mundo entero pendiente y preocupado Y un presidente incompetente asesinando Yo acabaré quizá esta canción Y en Venezuela comienza su salvación Espero que esta historia negra de 20 años Termine pronto y con el mínimo de daño Venezuela merece libertad Venezuela merece paz y vida Venezuela merece tranquilidad Venezuela merece todas las naciones unidas Venezuela merece todas las naciones unidas Venezuela merece libertad Venezuela merece paz y vida Venezuela merece tranquilidad Venezuela merece tranquilidad Todas las naciones unidas Hoy estoy con Venezuela Venezuela merece paz y vida 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 Venezuela merece paz y vida